Les anuncio la buena noticia en el Señor Jesucristo, según San Lucas. Era una mujer anciana. A la vez estamos pagando. Bien, ¿qué fiesta hemos de celebrar el día de mañana? Candelaria, ¿no? ¿Y quién es Candelaria? Ah, la Virgen de la Candelaria. ¿Y quién es la Virgen de la Candelaria? Es nuestra patrona del lugar. ¿Pero quién más es? ¿Creen que no han escuchado bien el Evangelio? Vamos a volver a leer también. ¿Quién era? Ah, la Madre de Jesús. Bien, yo les preguntaba esto para que siempre tengamos en cuenta, ¿no? Que cuando celebramos esta fiesta de la patrona de nuestra comunidad, pues caigamos en cuenta de tres cosas. Primero, la Virgen de Candelaria es la Virgen María, ¿no? Es la Madre de Jesús. Y tercero, es la humilde servidora de Dios, como dice la Virgen María, ¿no? Como aquella que supo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ella dice, es el modelo de madre y de esposa que Dios quiso dar a la humanidad. El día de mañana, hemos de celebrar esta fiesta de la Virgen de Candelaria, también una fiesta, como decía, ¿no? La introducción que he leído de la munición, que ya desde el siglo IV se celebraba como la fiesta de la presentación del Señor, ¿no? Dice, después de cuarenta días de haber nacido Jesús, dice, él ha sido presentado en el templo por sus padres, ¿no? Es decir, por María y José, ¿no? Entonces, recordando ese bello acontecimiento, en donde estos dos anuncios, recibe la Virgen María y José por medio de Simeo y la profetizana, dice, ellos nos dan a conocer de que aquel niño a quien María y José iban a presentar, dice, no era un niño cualquiera, ¿no? Sino que era el mismo Hijo de Dios hecho hombre en medio de su pueblo. Era aquel que venía, dice, a ser la luz para todas las naciones, ¿no? En el que venía enseñando, dice, a ser la gloria de Dios Padre, no a buscar la gloria de Dios Padre y no nuestra propia gloria. Y el día de mañana también íbamos a recordar, ¿no? Este gran acontecimiento recordando cómo, dice, la Virgen María con José fueron a presentar a su hijo primogénito, a Dios, ¿no? Y mientras ellos quieren cumplir todo lo que prescribía la ley, todo lo que vivía el pueblo judío, dice, ellos se dan con esta realidad de estos dos anuncios de Simeón y de la profetizana, ¿no? Que les anuncien a todos los que están en el templo de Jerusalén que Dios ya está en medio de su pueblo a través de su Hijo que viene a iluminar no solo al pueblo judío, sino también a las naciones paganas, ¿no? Y de ahí que también se conoce esta fiesta como la fiesta de la luz, ¿no? La fiesta de la candela, ¿no? Y también podríamos decir que es la Virgen María que quiso que llegue la luz a la humanidad porque ella con su sí, dice, hizo que Dios Padre, ¿no? Nos manifestara su amor en su Hijo hecho hombre. Y por eso ella llevó, dice, al Hijo de Dios a presentar al templo en sus brazos, ¿no? Y de ahí que también tenemos esa imagen de la Virgen María con el niño en sus brazos, ¿no? Y en otro, con la vela, ¿no? Con la candela, ¿no? La candela es como estas velas, ¿no? Y esta vela, ¿para qué se prende? ¿Para qué se prende? Para iluminar, ¿no? El evangelio de San Mateo dice, no se puede prender la lámpara para colocarla debajo de la cama o debajo de un tajón, sino para colocarla, dice, en un candelero e ilumine toda la casa, ¿no? Y cuando contemplamos esta imagen de la Virgen María en un brazo llevando al Hijo de Dios y en oro la candela, debemos de comprender de que ella también quiso que llegue la luz a la humanidad, ¿no? Quiso que brille en este mundo donde se había apoderado la muerte, el pecado, ¿no? Quiso que brille la vida, la verdad, la alegría y llegue la salvación, ¿no? Es María nuestra madre que dice con amor, nos dio a su Hijo para que todos iluminados por Él vivamos nuestra vida como Hijo. Como Cordero inocente por la salvación del mundo, Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes, levantemos el cielo, Santo eres en verdad, Señor, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Está de nuestro lado. Está llegado. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Y muy buenas noches, amigos! ¡Y arriba, arriba va! ¡Una de mi compadre! ¡Y ese grito! Grita de mis pesares, ojos de papel volando Grita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no les digas Que no así me digas de a mí, por eso vivo penando ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese sonido de aquí de aquí, señores! ¡Ajú, bien! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Y arriba, ¡Eso! ¡Eso! ¡Esperia! ¡Esperia! ¡Suscríbete al canal! ¡Así de bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!